Hola, hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias por acompañarme. Aquí les voy a compartir este nuevo kit de productos que me estuve enviando esta tiendita que está en Amazon, como pueden ver ahí está el nombre. Creo que se pronuncia K-Fimer, espero que lo haya dicho bien, pero bueno, muchísimas gracias a esta tienda que me estuve enviando todos estos productos, mis chicas. Aquí yo les estoy mostrando que viene esta hermosa lámpara en tono blanco y pues está súper hermosa. La parte esta se levanta, miren como ustedes pueden ver, también viene el manual, aquí está el manual para que ustedes le den una leída para que vean cómo funciona. Entonces, mis chicas, pues aquí les muestro yo cómo es que viene la parte de abajo, no se retira, viene con muchos foquitos y pues ahí está la conexión para que tú conectes el cable y lo cargues a la luz. Pero, mis chicas, yo me doy cuenta que no me enviaron ese cargador o ese cablecito para yo conectarlo a la luz. Yo aquí le estoy poniendo otro cable que tenía por ahí, pero como pueden ver, sí enciende, pero no prenden los foquitos. No sé qué pasó, por qué no me lo pusieron, pero pues creo que no va a haber ningún problema. Yo les voy a mandar un mensajito y les voy a hacer saber que no me enviaron pues el cargador, el cable para cargar o para hacer prender la lámpara. Y pues bueno, chicas, aquí yo les estoy mostrando que también pues dentro de esa caja grande que ustedes vieron viene esta bolsita que trae bastantes productos. Viene este aceitito para cutícula y huele súper bonito. Y bueno, les voy a mostrar todo lo que viene. Viene también este set de cristalitos en tornazol y así como blanquitos. Muy bonitos, tienen un brillo maravilloso. Y viene este cepillito. También viene este jueguito de glitter para hacerte un diseño muy bonito así en tornazol con esos glitters. También vienen esas esponjitas y viene este pincelito. Viene este puntero y vienen dos limas de granos 100-180. Bueno, es un buffer y una lima. Y viene este embujador de cutícula. También vienen estas cintillas en tono plateado y dorado. Y viene un cortador de cutícula, miren. Aquí está. Y pues mis chicas bellas, este kit viene completito. Está perfecto. En la cajita de informaciones voy a estar compartiendo el enlace a la tienda de Amazon por si están interesadas. Y pues bueno chicas, vean. También viene este juego de geles de 30 geles más 3 que ya ahorita se los voy a estar mostrando. Viene el manual para que tú veas el paso a paso de cómo aplicar estos geles. Hace poquito ellos me enviaron uno donde les compartí también así un juego de geles que ellos me estuvieron enviando. Y pues el día de hoy ellos me enviaron esta caja que está completa. Como ya ustedes vieron vienen muchas cosas. Pero bueno, aquí les muestro chicas el tamaño de cada gel. Este está súper bien. No es pequeño. Tampoco no es muy grande. Pero están perfectos. Las botellitas son de vidrio. Y la consistencia de estos geles, mis chicas, no es muy espesa, no es muy líquida. Y quedan a la primera. Bueno, estos sí quedan a la primera chicas porque solamente le puse una sola capa. No le puse dos, solamente una. Y ahí yo les estoy mostrando el primero que fue el plateado. Le puse una capa de top coat y quedó muy bonito. Aquí ya les voy a estar mostrando los demás. Miren, este viene con brillo, así como en amarillo. Aquí les muestro este como rojito. También les estoy mostrando la numeración porque vienen todos estos geles con numeración. Y pues así como les decía, son 30 geles más 3 que son el top coat, el gel mate y la base top coat. Entonces, pues es un jueguito de gel muy completito para que lo tengas. Miren este verde qué bonito está. Me gustó bastante. Aquí les muestro este otro. Miren qué bonito, chicas. Como pueden ver, se aplican muy bien los geles. Creo que están perfectos. Y el costo, pues lo valen. Y vean, aquí yo les voy a estar mostrando en este color. Le voy a estar poniendo este gel mate. Y vean, chicas, cómo queda ese efecto. Súper terciopeladito, muy bonito. Me encantó. Y pues ahorita yo les voy a estar mostrando así nada más los tonos. Y al final les muestro a todos los colores que le puse el gel mate. Y a todos los que le puse el top coat. Para que ustedes vean cómo se ven en un acabado mate y en un acabado brillosito. Vean este amarillito qué precioso está. Este viene siendo como un turquesa. Así un color muy bonito. Y bueno, chicas, vean este color azul. Qué bonito está como para hacer un diseño así Frozen, ¿verdad? De la película de Frozen. De Frozen, miren, con este azul quedaría muy bonito un diseño. Con el otro que les mostré y este quedaría pues precioso ese diseño. Y este color azulito yo lo haría en un acabado mate. Ay, no. Bueno, ya mire ese diseño. Bueno, chicas, yo aquí les voy a estar mostrando todos los colores para que ustedes los vayan viendo. No voy a hablar mucho. Quiero dejarlas para que ustedes vean los colores y vean también cómo es que se aplican. Se aplican muy bien. No sé si les comenté. Estos geles, chicas, como ustedes pueden ver, con una sola capa es más que suficiente. No necesitas darle dos. Porque con una queda súper bonita, queda parejito y se ven muy bien. Entonces, pues yo todos estos geles, chicas, los llevé a curar la lámpara por un minuto. Y pues ahora las dejo para que ustedes disfruten de esta aplicación de colores de geles muy bonitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues aquí ya casi vamos a terminar, chicas. Como pueden ver, este color amarillo está muy bonito. Y aquí les muestro este brillosito, miren. Es así como un rose gold, muy padre. Y este otro que viene siendo como un verdecito pistache, está precioso. Y pues bueno, chicas, ya por último les muestro la brochita de la base. Así viene perfectamente bien. Y pues ahora les muestro cómo es que lucen estos colores en un acabado mate. Miren, miren qué preciosos están. Miren qué preciosos están. Y les muestro estos cómo es que lucen en ese acabado brilloso. Miren, están preciosos los colores, chicas. Y vean estos así brillositos, fueron todos los que vienen en esa caja, son seis. Y pues les muestro ya todo lo que viene dentro de esa cajota. La verdad que está súper bien. Me encantaron todas las cositas, los geles, la lámpara. Todo me encantó, mis chicas. Pues muchísimas gracias a esta tienda que me estuvo enviando pues estos productos. Y no se les olvide que en la cajita de información pues van a encontrar el enlace a la tienda si están interesadas. Y si tengo un cupo de descuento por ahí se los dejo también. Así que pues yo me despido. Hasta la próxima. Bye.